Chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al cajón. Un día más, hace mucho tiempo que no grababa un vídeo y he decidido empezar con la vuelta al canal con un vídeo que os estuve diciendo en Instagram, que si aún no me seguís os lo dejo por aquí abajo. Un vídeo que creo que os puede venir muy bien, es un vídeo enfocado a la vuelta al cole, back to school, a la vuelta a la rutina, a cómo nos organizamos el día a día con esta nueva situación que estamos viviendo todos y bueno, no me enrollo más, dentro vídeo. Bueno, pues hoy os traigo el vídeo que como os comentaba os pregunté si os interesaba que os contase tips, truquitos que yo utilizo para la vuelta al cole, para la vuelta a la rutina y al día a día y sobre todo ahora que muchos hemos teletrabajado, cosa que antes no hacíamos y que puede ser que a lo mejor este año tengamos que volver a teletrabajar o incluso haya gente que está teletrabajando en este momento. Y os quería explicar qué es lo que yo hago y especialmente cómo me organizo, ¿vale? Creo que os puede gustar mucho, espero que me lo digáis en comentarios si os ha gustado este tipo de vídeo porque así os haría más. Bueno, empiezo. Lo que yo suelo hacer cada año es hacer algún cambio, ¿vale? Suelo hacer algún cambio en mi espacio de trabajo porque yo creo que el espacio de trabajo es súper importante que estemos a gustos. A gustos, no. A gusto, perdón. Entonces yo lo que hago es eso. Cada año hago un pequeño cambio, algo que haga que esa estancia sea más agradable. Y este año el cambio que he hecho ha sido esto que veis aquí detrás. Son estos cuadros que para los que me seguís de hace tiempo y habéis visto mis tutoriales de maquillaje y demás, sabéis que yo aquí antes tenía pues como un pequeño montaje de fotos, he quitado eso y he puesto esto. ¿Y esto qué es? Esto básicamente son dos láminas que me flipan, o sea, me encantan, que están personalizadas. ¿Por qué están personalizadas? Pues porque yo y mi Kari elegimos dos sitios que para nosotros son súper especiales, que son Kioto y Tokio, ¿vale? Tokio y Kioto fueron dos de las ciudades que visitamos en Japón en nuestro viaje de novios y entonces decidimos hacerlo porque, bueno, ahora os enseñaré por aquí otro cambio que hice el año pasado. Yo tengo aquí un mapa del mundo en el que vamos poniendo pues los lugares en el mundo que vamos viajando. Lo vamos marcando con una chincheta. Entonces, Japón era mi sueño toda la vida viajar a Japón y a mi marido pues le encantó el viaje de novios y queremos volver más adelante con nuestro peque. Entonces nos hacía muchísima ilusión poder tener estos mapas aquí personalizados de estas dos grandes ciudades que nos fliparon, nos encantaron y nos enamoraron. Y como la temática un poco ahora de la habitación es pues esto con el mapa del mundo y demás, creemos que iba a combinar muy bien. Y aparte yo ya tenía este jarrón que veis por aquí con estos tonos, entonces decidí hacerlo en estos colores de aquí que me parece que queda súper chulo y súper bonito. Entonces, eso es una de las primeras cosas que suelo hacer cuando tengo que empezar el curso porque como yo soy maestra para mí el año empieza en septiembre. Entonces ese es el primer tip, hacer un pequeño cambio que me ayuda a estar más cómoda en mi espacio de trabajo. Mi siguiente tip, mi siguiente tip sería organizarme, ¿vale? Para organizarme, yo tengo agenda, o sea, cada año me compro una agenda, es otra de las cosas, otro ritual que hago, intento elegir una agenda que sea muy chula, que me dé muy buen rollo, que me transmita, porque así como que es más chulo, ¿no? Apuntarte las cositas que tienes que hacer. Entonces cada semana me planifico lo que tengo que hacer durante la semana y pues si lo hago por la mañana, por la tarde y demás. Entonces eso lo hago bastante y siempre intento ir revisando esta organización porque si ves que no llega todo, pues la reviso, la cambio, las veces que sea necesario. Mi tercer tip es mantenerme enfocada. O sea, yo hace mucho tiempo leí un libro que a lo mejor muchos conocéis y si no, os lo recomiendo muchísimo este libro. Leí el libro del secreto, ¿vale? Que te ayuda, pues bueno, a enfocarte, ¿no? O sea, como es que es de automotivación, me gustan mucho los libros y artículos de automotivación, entonces para mí es súper importante motivarme, pero motivarme desde dentro. Yo soy una persona que hago las cosas porque me nace hacerlas, entonces cuando tengo un objetivo como que me focalizo mucho, mucho, mucho en ese objetivo. Y cuando me desanimo lo que hago es que intento visualizar la meta, ¿no? Y cuando te vayas a tirar la toalla pienso, ¿cómo vas a tirar a la toalla si fíjate todos los pasos que ya has dado, ¿no? Entonces como que me ayuda a coger otra vez el empuje de decir, venga, va, no, tenemos que seguir, 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 seguir hasta que llegue al final. Y si no llegamos al final es porque todavía no es el final, típica frase, ¿no? Entonces intento motivarme mucho yo misma porque yo pienso que la motivación tiene que estar en uno mismo. Los demás no te pueden motivar a alcanzar tus sueños, ¿me explico? O sea, tú te tienes que automotivar y luchar por tus sueños porque yo creo muchísimo en esa frase, ¿no? Si tú puedes imaginarlo, puedes soñarlo, lo puedes hacer porque mientras tú no lo estás haciendo, hay otra persona que sí lo está haciendo y lo está consiguiendo. Y si esa persona lo está consiguiendo, ¿tú por qué no lo vas a poder conseguir? Así que yo os animo a eso, a automotivaros un montón. Otro tip, otro consejo que yo hago mucho, muchísimo cada vez que he tenido que trabajar desde casa, ya sea bien estudiando o teletrabajando. Crear hábitos sanos, es decir, un espacio que sea bonito, cómodo, oxigenarme, ¿vale? Yo soy una persona que necesito oxigenarme, es decir, no me pongo a hacer todo del tirón, sino que intento, pues bueno, hacer mis pequeños breaks, ¿no? Mis pequeños descansos, si a lo mejor estoy muy saturada, ¿no? Y digo, voy a parar, voy a parar y me preparo, pues no sé, un tente en pie saludable. Algo que me apetezca mucho comer, ¿no? Que digas, pues mira, yo por la mañana siempre empiezo con mi café, ¿no? Entonces me hago mi café y mi tostada. Pues a media mañana pienso, va, pues mañana me puedo hacer que si unas fresitas con avena. Cositas así, ¿no? Que son pequeños detallitos, ¿no? Que como que te va motivando y te hace el tiempo este que estás en casa trabajando como más agradable. Me mimo, ¿no? O sea, me cuido, tengo esos pequeños detallitos. Y aparte, bueno, intento sobre todo crearme un ambiente muy, muy relajado. Muchas veces me pongo incienso, me pongo velas, cosas pues que me hagan el ambiente más agradable. Porque aparte de que estás en casa y tu casa tiene que ser algo agradable, si vas a trabajar, pues yo creo que más aún. Porque así somos como más productivos y estamos como más motivados. Entonces ese es mi otro tip, crear un ambiente que sea lo más relajado y agradable posible. Este que me parece súper importante, ¿vale? Que es que aunque estemos trabajando y digas, guau, es que tengo que hacer, pues no sé, 5 horas, 6 horas. Necesito todo este tiempo, toda esta mañana para trabajar. No me encierro, ¿vale? En la habitación, sino porque... A ver, yo tengo un niño pequeño, ¿no? Muchos estaréis como yo. Y aunque no tengáis niños pequeños, a lo mejor tenéis pareja o tenéis amigos o tenéis familia, ¿no? Pues no, salid. O sea, tomaros esos breaks, ¿vale? Esos despeinos, descansitos. Yo lo que hago es que me voy al comedor con mi niño y mi cari. Y allí paso un ratito con ellos. Me distraigo, despejo la mente, como mi tente en pie, me oxigeno. Y luego ya cojo y arranco otra vez. Incluso muchas veces cuando hace un buen tiempo me salgo a la terraza. Me salgo un poquito a la terraza, juego un poquito con el niño. Hablo dos o tres cositas con mi cari o hablo con algún amigo, lo típico, ¿no? Dejas el móvil en silencio y luego pues me paso 15-20 minutos respondiendo mensajes, hablando con amigos. O a lo mejor hago un parón y me voy a hacer un café o me voy a hacer mi rutina de ejercicios con una amiga. Hago cositas de estas, ¿vale? Porque, bueno, rindo más, estar más positivo y no me enfoco en decir, no, no, tengo que estar ahí, buah, en plan, tengo que acabar, acabar, acabar. No, o sea, lo hago un poquito, intento hacer un poquito a menos. Estos son mis consejos, ¿vale? Esto es lo que yo en líneas generales suelo hacer para que lo que sea el trabajo en casa sea más agradable. Os quería decir, el tema de agenda, igual agenda, planificadores, post-its, todas estas cositas. Esto también soy bastante fan de todo esto. Y como Mappyful ha creado un kit de Back to School, de vuelta al cole, ¿vale? Os voy a dejar aquí abajo en la cajita de info el link para que podáis acceder directamente a este kit. Este kit es totalmente gratis, o sea, es gratuito y mola un montón. Tiene un montón de fichas, planificadores semanales, calendario... Incluso tiene hasta fichas tipo mandala para colorear, que esto si os gusta, a mí también me gusta mucho colorear, pero no hago mandalas. Pero sí que es verdad que para hacer los pequeños breaks, si os gusta colorear, estos mandalas van súper bien para despejar un poquito la mente y luego continuar con el trabajo. Se tiene cosas muy, muy chulas. Así que os animo a que entréis en el link y os descarguéis el kit, que es totalmente gratuito. Lo descargáis, lo imprimís. El planificador, por ejemplo, mola mucho porque tú te puedes imprimir todas las hojas de planificador que tú quieras. Luego te lo archivas o te lo encuadernas y tienes un planificador semanal súper chulo. Así que os animo a eso, que pincháis en el link y que os descarguéis el kit, que es totalmente gratis. Y bueno, y si queréis cambiar vuestro espacio y estas cositas, que os interesan los posters, estos de que tiene Mappyful, que tiene este estilo y otros muchísimos estilos más diferentes y muy chulos, pues igual pasad por la web porque están genial. Y ya veis que le dan un rollazo a la habitación increíble. Así que bueno, yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os sirva para inspiraros un poquito, para ayudaros un poquito a que la vuelta a la rutina sea un poquito mejor y el trabajo desde casa pues un poquito más placentero porque ya que hay que trabajar, que sea lo más placentero posible. Y nada, desde aquí nada más. Simplemente me queda agradeceros el apoyo, que me sigáis viendo y que os mando un beso muy muy grande allí donde estéis. ¡Chau! ¡Gracias!